Dos muertos deja ataque armado en zona rural de Cáceres, en el Bajo Cauca. 350 kilos de marihuana camuflados en un camión fueron decomisados en vía a Caucasia. Prorrogan medidas de restricción de parrillero y de porte de armas decidida para Urabá luego de los desmanes de esta semana. En 22 disminuyó el número de quemados manipulando pólvora en Antioquia. En el festivo de Reyes no han reportado quemados. 700 policías están desplegados en los seis ejes viales del departamento atendiendo el plan retorno. Por llegada de viajeros mañana habrá cambios esporádicos en tramos de ingreso a Medellín. Analistas ven posible que cese al fuego con el ELN se haga definitivo. Cese actual termina este martes. Taxis cargados de regalos llegaron hoy al noroccidente de Medellín. Con Hernán Torres, Río Negro, Águilas espera encontrar vuelo en la Liga del Fútbol Colombiano. En este 2018, Nacional debutará en la Liga Profesional Femenina. Con el debut del baloncesto, continúa el Festival de Festivales. Y espera en nuestra sección de entretenimiento. La exposición más grande de pesebres del Museo del Castillo estará hasta el 16 de enero. Un buen plan para hacer este fin de semana. Los detalles se los cuento al final de la emisión. Chau! Chau! CC por Antarctica Films Argentina